¡Muchísimas gracias, Katherine! Excelente lunes, inicio de semana. Un inicio de semana muy frío, pero va a estar mejor el día con los videos que le voy a presentar a continuación y que se han vuelto virales en las redes sociales como es este. El primero que le voy a contar la historia detrás de este video que la verdad, mire, a mí me rompió el corazón. Déjeme, le voy a platicar porque le comento que una perrita de nombre Lola se viralizó prácticamente por saltar a un coche en movimiento. La razón es que una pareja acudió a adoptar a un perro a un refugio de animales y desde que Lola los vio no quiso separarse de ellos. Pero por desgracia fue otro perro a quien adoptaron y la pareja al salir del refugio fue seguida por Lola y hasta se subió a su auto. Pero vamos a ver aquí el video. ¡Lola! ¡Por favor! ¡Ay! ¡No manches! ¡Lola, no te van a llevar! ¡No, Lola! ¡No, Lola! ¡No, Lola! Y continuamos con el siguiente video que también está dando mucho de qué hablar. Y vaya la valentía de este hombre porque no, 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 no. Mire, le voy a platicar lo que sucedió. Le comento que mientras se encontraba en el patio de su casa, un hombre rescató a sus perros de ser atacados por un oso. Así como usted lo ve en pantalla, por un oso. Esto fue en Florida, Estados Unidos, donde una cámara de seguridad captó como un oso casi entra a una casa y ataca a dos perros pequeños. En el video se ve como el hombre rápidamente se va contra el oso. Ambos pelean y el atacado usa un banco así como barrera para que ya no salte el oso. Por fortuna, no hubo lesionados y el video tiene más de un millón de reproducciones en TikTok. Y ya por último les voy a presentar el siguiente video que también se viralizó en TikTok y que la verdad, mire, fue un baile muy original. Le voy a platicar que con las coreografías más populares de TikTok, una novia y su papá bailaron el día de su boda. El tradicional baile de padre e hija se modificó un poco y los asistentes a la boda se encargaron de viralizar el momento con aplausos y gritos. Así fue como todos los invitados disfrutaron de esta pareja, de este papá e hija que fueron los TikTokers del fin de semana. Vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Definitivamente ese momento se va a quedar grabado en su corazón, en su cabecita por siempre. Pues bueno, estos fueron los videos más virales de este lunes, espero que les haya gustado y como todos los días aprovecho para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Monsigo, que tengo un excelente inicio de semana y nos vemos hasta mañana.